Para este momento, para este año, para cada uno de nosotros, a G2 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré shalom por este lugar y yo quiero declarar algo sobre nosotros en estos momentos que en nuestros mejores años y yo le doy gracias a Dios por todo lo que hemos vivido en estos años pero quiero soltar esa palabra sobre ti, tus mejores años no son los de atrás la primera, sino la postrera, los años delante de nosotros son los mejores tu mejor mensaje, no lo has predicado tú el mejor canto, David, no lo has cantado tú porque la gloria postrera será mayor y yo quiero profetizar, yo creo que es la palabra sobre cada uno de nosotros que va a ser el Espíritu Santo manifestando una gloria mayor sobre cada uno de nosotros que increíble ha sido la primera pero aquí dice, la postrera será mayor yo podría voltear y a mis años en amistad cristiana cuando crecimos el pastor Frank sabe pues de un, quizás unos 20, 30 personas y crecimos a 3 mil y yo podría voltear esos tiempos cuando estaba al lado del apóstol Wayne Myers y decir, no, esos si fueron los mejores años podría voltear atrás a Cristo para las naciones un conferencista cada semana por dos años de los, de los más reconocidos de Estados Unidos y poder voltear y decir ay, mis mejores años fueron mis años en Cristo para las naciones pero la verdad es y yo sé que la gloria del Espíritu Santo nos va a lanzar a cosas mayores si la gloria es mayor la manifestación lo que Él hará con nosotros también será mayor aleluya y los milagros serán más grandes y tus mejores años no son los de los que ya viviste son los que estás por vivir porque ha guardado se ha guardado el mejor vino para el final y yo creo que ha guardado y ha reservado para nosotros la mejor gloria la gloria mayor que se va a manifestar sobre nuestras vidas en el versículo 7 dice y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado y yo creo que aquí dice vendrá pero yo quiero declarar que ya está el deseado de las naciones y no solamente las naciones ya está el deseado de la iglesia de la novia y llenaré de gloria esta casa en el mes de diciembre antes de entrar en el 2020 estuve en la Ciudad de México en una iglesia preciosa y había un letrero allá atrás mientras yo estaba hablando de la gloria de Dios pero no me estaba fijando en el letrero atrás sino en lo que estaba pasando y de repente con esa gloria que se estaba en la segunda vez que literalmente el lugar donde estamos tembló y por estar en México pues pensamos hasta rato hay un temblor ¿no Frank? no sé cuántos han venido a México pero lo que yo noté es que no solamente tembló pero la presencia del Espíritu se intensificó y las personas empezaron a temblar a caer y cosas tremendas empezaron a suceder en ese momento que tembló y cuando terminó la reunión con esta iglesia preguntaban a las personas afuera y el temblor y entonces ¿cuál temblor? no tembló afuera solamente tembló adentro y es la segunda vez que me pasa tremendo tremendo pero después me acerco al letrero que está atrás y dice y yo haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré esa casa de gloria y yo sé que el Espíritu Santo vaya a Guadalajara con su gloria va a llenar tu iglesia con gloria tu casa con gloria tu vida con gloria aleluya y quiero decirte otra vez tus mejores años no somos detrás tus mejores experiencias en su presencia no son las de atrás son las que están por manifestarse en tu vida y en mi vida y quiero David cantar una vez más a Dios sea la gloria puedes cantarlo David por favor con todo oh si señor oh si señor ven sea tu presencia espiritual sea la gloria que un nuevo nivel de gloria una gloria mayor sea la gloria una gloria mayor que viene para mí gloria que sea la gloria por lo que hizo por mí y con su sangre me ha limpiado su poder me ha salvado me ha salvado a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí una vez más a Dios sea la gloria por mí a Dios y a la gloria adiós y a la gloria adiós sea la gloria sea la gloria por lo que hizo por mí con su sangre me ha limpiado su poder si tu presencia me ha salvado luchando en este lugar adiós inundando nuestra vida la gloria por lo que hizo por mí escucha ese testimonio estuve en Exmiquil para Hidalgo ministrando en una iglesia y eso fue el año pasado estaba un hermano en silla de ruedas no sabía que no había caminado nada nada en seis meses y cuando estaba ministrando el viernes el Espíritu Santo no ores por él todavía todo el mundo orando por él pero el Espíritu Santo no, no no ores por él todavía el sábado ministrando en la mañana en la tarde y el Espíritu Santo no me dejaba orar por él porque no estaba listo todavía el domingo cuando estoy orando por todas las personas no sabía pero este hermano salió estaba ya cansado salió y un hermano lo agarró en la salida y dijo hermano regresa porque yo creo que Dios tiene un milagro para ti yo no me había dado cuenta que salió y regresó pero yo vengo orando por las personas y cuando llego a él este a veces cuando oramos por los de silla de ruedas a veces se levanta es es como poco a poco el milagro se levanta en un pasito y se va el poder de Dios les va tocando y de repente ya están corriendo pero este este día fue muy diferente es como si le hubiéramos puesto un pedazo de dinamita bajo su silla de ruedas y al que no había caminado nada nada en seis meses cuando llego con él yo sé que es la presencia del Espíritu Santo le tocó tan fuerte que el que el hermano no se levantó así poquito a poquito es como se explotó la dinamita y brincó de la silla y salió corriendo y yo y yo atrás de él aleluya y yo estaba tan empatado otra vez viendo la mano del Señor yo sé que el Espíritu Santo tiene emoción para nosotros tiene bendición tiene gloria para nosotros entonces estaba tan emocionado hablando con nuestra pastora Guillermina me dijo la pastora pero déjame contarle pastor seis meses antes que usted llegara este hermano murió y estaba muerto en su casa y la hija me habla se me está diciendo la pastora la hija me habla y dice me puede prestar su camioneta por favor pastora porque pues no cabe mi papá ya se murió está tieso entonces la pastora fue en su camioneta no sé pues con mucho esfuerzo pues lo metieron en su camioneta y rumbo al hospital del Espíritu Santo le toma la pastora y dijo no acepto esto esto no es la voluntad de Dios y empezó a orar y reclamar y hablar a tomar su autoridad en el nombre de Jesús yo no sé que si fueron 15 minutos para llegar al hospital 20 minutos pero llegando al hospital se escucha del muertito ay mi cabeza el Señor lo resucitó yo estaba bien contento de ver que salió de la silla de redes pero la hermana ya había visto algo mayor que el Señor lo resucitó de la muerte y me ha estado hablándonos de un secreto de la presencia de la presencia del Espíritu Santo que muchas veces nosotros hemos conocido la unción hemos predicado la unción queremos la unción buscamos la unción recibimos la unción y casi todo lo que hemos visto en Latinoamérica en los últimos 50 años ha sido más por la unción pero el Espíritu Santo me dijo que la iglesia se prepare porque no solamente va a ser la unción del Espíritu Santo pero ahora va a ser la gloria del Espíritu Santo y a veces cuando predicamos juntamos las dos la unción y la gloria como si fueran la misma la misma manifestación pero quiero decir eso la unción es una cosa y la gloria es otra cosa la unción hace ciertas cosas y la gloria también hace ciertas cosas y sé que es el Espíritu Santo que nos da unción y también nos quiere dar gloria y desde que empecé a recibir esa esa revelación esa esa palabra del Espíritu Santo hemos empezado a vivir muchas experiencias no solamente en la unción pero en la gloria de Dios y por eso empecé con el versículo la gloria postrera yo no sé si la quiere recibir pero si usted no lo quiere no se preocupe va a ver otro aquí que si va a arrebatar luego decir si usted no lo quiere yo antes de eso me crujaba si veía alguien que como cara que no quiere pero ahora me gozo porque si el Señor no lo quiere que bueno porque me va a tocar lo mío y me va a tocar también Aleluya y yo sé que el Espíritu Santo tiene unción y todos somos unidos hay una unción en Guadalaj hay una unción en la iglesia hay una unción que está fluyendo como estábamos cantando está cayendo bueno vamos a cantar otra está cayendo la unción pero ahí en el canto dice también está cayendo la gloria y nosotros hemos experimentado mucho de la unción pero prepárate yo no siento que soy profeta pero como que siento algo de profeta ahorita y creo que aquí en la iglesia el pastor franca hay una unción profética yo sé que el Espíritu Santo dice también te quiero dar mi gloria Aleluya y cuando busqué la definición de la unción y de la gloria es muy interesante porque la definición de la unción de siervos de Dios de avivadores de la historia y avivadores del tiempo presente definición número uno la presencia y el poder del Espíritu Santo la unción la definición número uno de la gloria la presencia y el poder del Espíritu Santo será la misma definición número uno la definición número uno para acción y para gloria es la presencia y el poder del Espíritu Santo y yo creo que pues ya que estamos aquí en Guadalajara soltamos la palabra y creemos recibimos esa palabra yo sé que el Espíritu Santo dice voy a voy a derramar y voy a impartir mi unción especial pero también mi gloria Aleluya porque lo que yo vi con el de la sierra de ruedas fue unción lo levanta de la sierra pero lo que ella vio no fue unción fue gloria porque la unción normalmente no para limitar la unción pero normalmente la unción cuando se manifiesta las sanidades y la gente está recibiendo la sanidad pero cuando la gloria se manifiesta resucita muertos y hablando con nuestros pastores el otro día me me sorprendí porque ya vamos como 15 muertos resucitados pero me han muerto por el cabrero pasó nada me enojé con el diablo y dije voy a salir fuera y todos se van a entregar a Cristo y así fue pero no resucitó pero los últimos tres sí resucitaron a la ley gracias por su entusiasmo pero te puedo decir algo ningún muerto va a resucitar hasta que tú hayas orado por unos la gloria del Espíritu ¿por qué lo digo así? porque dicen en Juan 11 40 hablando de resucitar a Lázaro dijo si creyeres verás la gloria de Dios de Dios ¿qué es lo que resucitó a Lázaro? fue la gloria de Dios ¿qué dice el Romano 6 4? nosotros queremos que Jesús al tercer día jamás estaba en la tumba y dijo pues ya llegó el tercer día ¡pum! el resucitó no dice el Romano 6 4 que Jesús resucitó por la gloria del no para la gloria sino resucitó por la gloria del Padre ¿qué hace la gloria? resucita muertos y se resucita muertos físicos también resucita todo lo que está un matrimonio muerto un negocio muerto una iglesia muerta una familia una alguien que está muerto está en subir yo sé el Espíritu se enrique ahí voy a manifestar de gloria podemos cantar otra vez está cayendo eso me gustó mucho porque habla de ilusión y también habla de gloria no levanta tu mano un momento y recibe esto está tremendo porque yo sé que el Espíritu Santo lo va a hacer hoy lo está haciendo hoy aquí tú lo estás haciendo la unción es la calle oh oh mis manos levantaré y su gloria tocaré su gloria tocaré oh y su gloria y su gloria y su gloria puedo decir algo Casi la mayoría de los que saben de la gloria el único versículo que saben de la gloria es no puedes tocar la gloria de Dios y es cierto no podemos tocar pero ahí está hablando no podemos tocar la honra que le que sólo a Él le corresponde la alabanza que le corresponde la gloria por lo que Él ha hecho y quiere ser esa gloria no la podemos tocar pero escuche eso la gloria de su presencia no solamente la puedes tocar la puedes abrazar porque no es nada más ahí flotando es una persona que se llama el Espíritu Santo y yo sé que el Espíritu Santo si está en Guadalajara también hay unción y hay gloria y no solamente va a estar cayendo unción pero vamos a tocar la gloria de su presencia y nos transformará una vez más cae sobre mí cae sobre mí cae sobre mí su gloria sobre mí oh oh sanando el día oh sanando el día levantando al cariño su gloria está aquí comienza en el primer momento y cantímoslo oh oh yeah esta calle el sol gloria su gloria sobre mí gloria sobre mí está levantando heridas levantando al caído su gloria está aquí oh su gloria está aquí oh gracias eso eso es eso es confirmación para dos o tres de ustedes pastores el señor está diciendo que ya les dijo que en el peor tiempo de este año tú vas a avanzar tú vas a ensanchar tú vas a multiplicar y el señor te lo dice de nuevo de nuevo te lo quieren recordar la palabra que te dio de nuevo te quiere ungir de nuevo te quiere que caiga sobre ti unción pero también que sea la gloria del Espíritu Santo sobre ti porque esa gloria te va a ensanchar esa gloria te va a multiplicar esa gloria te hará nos hará avanzar en el tiempo que todo retrocede tú y yo vamos a avanzar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús permítame decirle una cosa más aquí de la de la unción y de la de la gloria el Espíritu Santo puede tomar su lugar su asiento un momento dice que Dios la unió a Jesús Hechos 10 38 con el Espíritu Santo el Espíritu Santo y poder yo sé que el Espíritu Santo tiene toda la unción que para tu vida para y no depende de él depende de ti cuánto cuánto de esa unción vamos a recibir pero me impactó mucho cuando bien primero de Pedro 4.14 en el la Reina Valera habla del Espíritu Santo y dice el glorioso Espíritu Santo estará sobre nosotros cuando somos vituperados y perseguidos que su glorioso Espíritu reposará sobre nosotros pero la casi pues muchas versiones no dice el glorioso Espíritu Santo sino dice el Espíritu de gloria reposará sobre nosotros y a veces nosotros hemos conocido el Espíritu Santo de poder de unción pero ahora lo vas a conocer como el Espíritu de gloria y aquí me gusta aquí me gusta ese versículo porque dice reposará sobre nosotros dice y si sois 1 Pedro 4 y si sois vituperados por el nombre de Cristo dichosos sois pues el Espíritu de gloria esa es una versión el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vos ciertamente por ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado Aleluya estaba cuando estaba vivo recibiendo esto del Espíritu Santo delusión y gloria me mostró y pues me gusta mucho esta parte porque habla de la vara de Aarón sabemos que Moisés con la vara que el Señor le dio todas las señales que Dios hizo pero a veces hemos oído lo que Dios hizo con la vara de Aarón y hay dos manifestaciones muy fuertes con la vara de Aarón que habla de ilusión y uno habla de ilusión y uno habla de gloria en Éxodo capítulo 7 cuando el farón Dios le dijo cuando si Faraón no respondiera estoy en Éxodo 7 9 si Faraón no respondiera diciendo mostrar milagro dirás Aarón toma tu vara echa la delante del farón para que se haga culebra libura vendieron pues Moisés y Aarón a farón hicieron como Jehová lo había mandado y echó Aarón su vara delante del farón y de sus siervos eran unos brujos y se hizo víbora entonces llamó también farón sus sabios hechiceros hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos pues echó cada uno su vara las cuales se volvieron víboras mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos y yo sé que hay una unción del Espíritu Santo sobre nosotros que nos dará autoridad sobre hechiceros sobre brujos no importa si vienen de Catemaco Veracruz porque todo demonio es como una cucaracha comparado el demonio no hay rival para el Espíritu Santo no es como tú como como al igual no el demonio es como una cucaracha yo sé que el Espíritu Santo dice la unción que te daré va a acabar con los brujos bueno en el sentido que con sus con sus prácticas y lo que hacen no funciona lo que hacen contra los ungidos pero también pasó algo con la vara de Arón y esa parte es muy muy especial porque hasta lo recibí una vez en una un profeta de Dios este pasaje de números 17 cuando Moisés pone las varas de los 12 libres delante del arca y por una noche y entre las 12 varas estaba la de Arón y dice en números 17 y 8 y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí la vara de Arón de la casa de Levi había reverdecido echado flores arrojado nuevos y producido amedras y yo hice un estudio del del árbol de almendro porque la vara de Arón era del árbol del almendro y para mí fue muy interesante porque yo me di cuenta que el árbol no da su primera cosecha hasta 4 años tarda 4 años para que dé su primera cosecha y lo que tarda lo que tardaría 4 años pasó en una sola noche bajo la gloria si no responden lo voy a decir en inglés lo que tardaría 4 años pasó en una sola bajo la gloria ¿qué quiere decir? yo sé la gloria del Espíritu Santo te va a dar un aceleramiento te va a acelerar en muchos en todo de tu vida tus finanzas se pueden acelerar tu ministerio se puede acelerar aleluya los tiempos de Dios se pueden acelerar escuche esto de Smith Wigglesworth yo vengo por gracia de Dios nada por Aarón sino por pura gracia de Dios Dios me puso el renaje de Smith Wigglesworth 21 muertos resucitados y Smith Wigglesworth dijo algo él lo dijo en sus últimos 15 años que a mí me impactó demasiado y lo quiero tomar para mí y quiero que tú lo tomes también porque él dijo él dijo eso es como si el Señor en mis últimos 15 años es como si él me hubiera dado 3 años de milagros de bendición de revelación en cada año para que en mis últimos 15 años es como si hubieran sido 45 años cuando yo y eso yo entendí que los 3 años y medio de Jesús no eran años normales a lo mejor Dios puso 10 años en cada año 20 años porque Juan dice si se escribiera todo las señales y milagros que hizo Jesús ni cabrían en los libros los que están escritos no son todos son los que escogió el Espíritu Santo para crearnos que él es el hijo de Dios 20-20 es el año donde muchos se retroceden pero hay para nosotros en la gloria como la vara de arón y yo no creo que vamos a dar más unas horas o solo una noche hemos estado desde marzo y yo me entrego así que hemos estado desde marzo bueno siempre pero como que más ahora marzo abril junio junio todos estos meses al lado del arco al lado de su presencia al lado de la gloria y quiero profetizar sobre tu vida que el 20-20 tiene que ser el año de aceleramiento yo no me di cuenta que jamás había pensado que yo estaría predicando ahora en ocho idiomas yo no lo he predicado en español pues aquí pues como todos pues en las tradiciones y de repente el Espíritu Santo dice dime que tienes como el hijo Moisés dime que tienes en tu mano y pues y me di cuenta pues tengo mi inglés entonces empezamos a predicar en inglés después en mi iglesia hay una hermana que es de Ucrania que habla perfectamente ruso entonces ya empezamos a predicar en ruso tengo un pastor en Quito que es de los de los 6 millones de gitanos por todo el mundo que habla jomanés ya hemos hecho dos mensajes en jomanés aleluya tengo un pastor en Kenia África que habla pues es de Kenia habla de Swahili entonces ya estamos haciendo mensajes en Swahili tengo pastores allá en Chiapas que hablan Sosí ya estamos haciendo mensajes en Sosí tengo pastores de Tojolá ya estamos haciendo en vez de vamos a estar ahí ay vamos a ver cuando pasa todo Dios mío y no les puedo decir hay otras dos mega áreas cosas que Dios está haciendo que en vez de estar ojalá que pues estamos avanzando como más que antes de COVID y quiero decirte no es por mí es porque quiero estar ahí aleluya quiero que sea tu gloria Espíritu no podemos cantar otra vez dale con todo lo que tienes sube el volumen sube tu voz sube póngase de pie un mando adentro recibe esa palabra recibe no me está cayendo aquí esa fuerte soy no me está cayendo no me está cayendo su gloria su gloria sobre mí sanando el día levantando al caído su gloria oi te pedimos oi te pedimos también muestra muestra me no me está cayendo su gloria está cayendo no me está cayendo no me está cayendo no me está cayendo gracias su gloria sobre mí sanando recibe tu milagro recibe tu bendición la mano la mano de Dios está sobre ti ahora en el nombre de Dios amén la emoción te fortalece pero la gloria también te podera te capacita y yo sé que el Espíritu Santo hoy te fortalece amén te llena de nuevas fuerzas como las del búfalo amén seré un gigo con aceite fresco y dice aumentarás mi fuerza como las del búfalo gracias pero yo sé que la gloria del Espíritu Santo no solamente es un poder que fortalece es un poder que te capacita y te habilita para lo nuevo que Dios hará contigo y conmigo amén gracias Dios yo no sé si antes algo David que podemos cantar yo no quiero nada más nada más déjeme decir eso estuve predicando en Hidalgo hace tres años en una plataforma bien alta como el doble de aquí de Pastor Frank bien alta nunca se me olvide de esa foto pero de repente descendió la nube de gloria yo he visto varias veces la nube el tabernáculo tenía fuego y nube todos los días 40 años fuego y nube todos los días unción y gloria pero el mismo Espíritu Santo y esa noche que estaba predicando descendió la gloria como nunca había visto vivir fue tan tan especial esa nube que la gente corría al Pastor y decía Pastor puede apagar las máquinas de humo ya no vemos el huevito que está predicando y el Pastor les dijo no hay máquinas de humo fue la gloria de Dios y Pastores ha habido unción unción poderosa sin duda prepárese porque no solamente va a haber fuego va a haber una gloria y cuando viene esa nube de gloria los milagros escucha esto no será un milagro porque estás profetizando poniendo tus manos esa gloria va a ser el efecto palomitas donde todos los granos empiezan a pum 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 y en tu congregación todos van a empezar a recibir y tú no les has dicho nada tú no les has tocado no les profetizaste pero va a ser el Espíritu Santo que a uno me está está arrepentiendo arrepentido otro está viendo una visión otro está recibiendo otro está recibiendo su milagro otro está siendo otro está siendo ungido y tocado y transformado tremendo y creo que el Espíritu Santo me dio palabras para sembrar quizás esta palabra y sé que la vamos a tomar la vamos a a llevar delante su presencia y sé que el Espíritu Santo te pondrá en esa gloria y hará contigo lo que hizo con la vara de amor reverdece hecha flores renuevos y almendras amén y cuando Jeremías vio la vara de almendro y dijo la que que es esto dijo dijo Dios a través de la que dice porque yo apresuro mi palabra mi palabra para ponerla por obra y yo creo y declaro con ustedes que este año 2020 no será el año de retrocernos o de mantenernos será el año de ensanchamiento el año de avanzar en lo que Dios está hablando en nuestro corazón una vez más Navidad vamos a terminar con algo adorando la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hacia él la gloria de Dios gigante y sagrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz y sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies con su mano mi fin desaparecerá y descansaré de la gloria de Dios oscura bendición y abundante para para ti y para mí y aquí quieras venir a la gloria de Dios la gloria de Dios que puso en mi alma me lleva hacia él la gloria de Dios y la gloria de Dios y la gloria de Dios me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz y el que sabe a jugar cuando perdí en mi ave y me deja y me deja llorar en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies con tu mano de la gloria desaparecerá y descansaré de la gloria de Dios bendición bendición y abundante de paz para ti y para ti y a quien quieras venir a la gloria de Dios bendición de la gloria de Dios bendición de la gloria de Dios bendición Bendición y abundante paz Para ti y para mí Y a quien quiera pedir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneca mi vida Con hilos de amor Que el pulso en mi alma Me lleva hacia el gloria La gloria de Dios Gigante sagrada Y tu gloria Ponlos nuevamente en esa ropa Cúbrenos con tu mal Que sea tu gloria Cuando me mientas Y me dejas sanar Pero la gloria de Dios Vendré Ver descanso para mis pies Con su mano Un frío desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti y para mí Y a quien quiera pedir A la gloria de Dios De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su mano 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 De la gloria de Dios Venir Con su mano Con su mano De la gloria de Dios Vendrá Y descansaré Y para mí, a quien quiera venir, a la gloria de Dios, a la gloria de Dios. En el descanso para mis pies, consumando mi frío, desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios, bendición de abundante paz, para mí, a quien quiera venir, a la gloria de Dios. En el descanso para mis pies, consumando mi frío, desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios, bendición de abundante paz, para ti, para mí, a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Gracias a 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 Dios porque el día de hoy, tú vas con tu gloria acompañándonos en cada reunión. creemos, creemos, creemos lo que se nos ha hablado hoy, creemos que vive parte de ti, Padre, y creemos que nuestros ministerios van a dar ese cuerpo, Señor, de la gloria postrera de esta casa, Padre, que va a ser mayor que la primera, Padre. Gracias, Padre, gracias Señor. Gracias a Dios, Padre, gracias a Dios, Padre. Quiero decirles algo Estuve platicando con un pastor amigo mío En estos días Y estaba un poco desesperado Decía que la gente por miedo no quiere ir Entonces Yo no sé cuántos estén así Porque hay incluso pastores inclanustrados Que no quieren salir A mí me han dicho Yo perico mejor por el niño No quieren salir Este Yo cuando empezó todo esto empezamos a hablar de fe De fe y de fe y de confianza en Dios Los primeros dos meses La gente en mi iglesia está perdida Está perdida Y no me ha menguado La asistencia, al contrario he crecido Entonces Vamos a creer lo que hoy Se nos habló, el diablo ha querido Venir a meter desilusión Ha querido Meter temor En la vida de nosotros como ministros Que somos los que tenemos que Llegar la palabra de ahí O a la gente Y nosotros estamos desanimados Si entiendes decirte algo De parte de Y esto creo que viene de parte de Los hermanos viejos Tíralos a la basura ¿Sabes qué? Dios me está diciendo Necesitas cambiar de predicador en la iglesia Deja de predicar tú Amén Gloria a Dios Dice a Dios en perdida de los hermanos Amén Dice a Dios que predica en tu congregación Amén Amén Voy a hacer algo Normalmente No lo hacemos Sentí hacerlo también Generalmente cuando Tenemos predicadores de casa Este Pues Pues como no hay mucho Mucho flujo de dinero No lo sé ver De hecho yo dije a Aarón Le dije Nos regalas una palabra Y con gusto vino Y yo sé que no vino por eso Pero vamos a Yo sé que también está la cuota Pero yo creo que podemos Sembrar Porque para cosechar Hay que sembrar No puedes recibir Si no es dano Entonces Siéntose esto Vamos a Alguien me presta un alforo Y vamos a Vamos a juntar una ofrenda Que esta palabra Quede Quede sellada Con una semilla ¿Sí? Que puede ¿Sí?